Deja amor, sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó de a mí. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Que Jesús, con su sangre, limpia al pecador más vil y paz le da. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está. Al lugar seguro guía, en las pruebas gracias va. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Que Jesús, con su sangre, limpia al pecador más vil y paz le da. Te guiará hasta que llegues a la celestial ciudad. Donde eterna vida y dicha, gozarás por su bondad. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Que Jesús, con su sangre, limpia al pecador más vil y paz le da. Limpia al pecador más vil y paz le da. Limpia al pecador más vil y paz le da. Limpia al pecador más vil y paz le da.